Torrealba aseguró que la Mesa de la Unidad Democrática respaldará a María Corina Machado ante su insistencia de postularse a la candidatura para aspirar a la Diputación en la Asamblea Nacional. Nosotros no vamos a inhabilitar a nuestros hermanos, repito, nosotros vamos a acompañar a María Corina Machado en esa actitud digna que acaba de anunciar. El secretario de la MUD aseguró que con la inhabilitación de Machado, el régimen está apostando a la desmoralización del electorado opositor para promover la abstención el próximo 6 de diciembre cuando se realicen las elecciones parlamentarias. Su única carta es intentar desmoralizar al pueblo democrático, eso es lo que están buscando. Nosotros tenemos que revertir esa posibilidad y convertir esta locura, convertir esta arbitrariedad en un grito que desde Venezuela revele nuevamente al mundo que en nuestro país no existe división de poderes, en nuestro país la administración de justicia y hasta el aparato administrativo del Estado está al servicio de la persecución de la disidencia. El secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática Jesús Echugo Torrealba no detalló ningún plan emergente en caso de que el Consejo Nacional Electoral no quiera aceptar la candidatura de María Corina Machado a la Asamblea Nacional. Desde Caracas, Venezuela, para El Venezolano TV, Odel López Escote.